Saludos, mi nombre es la doctora Nicole Candelario, dermatóloga con su especialidad en dermatopatología y en este, el mes de mayo, es de crear conciencia acerca del cáncer de piel. Hoy voy a estar hablando del proceso que utilizamos para hacer el diagnóstico del cáncer de piel. El proceso comienza en la oficina del dermatólogo cuando él mismo decide realizar una biopsia. Existen distintas técnicas para realizar una biopsia. La más utilizada al momento de diagnosticar el cáncer de piel es la biopsia de afeitado o shave biopsia. Lo primero que yo hago es marcar la lesión y tomar una foto. Una vez identificado, procedo a colocar anestesia. Una vez que he anestesiado, utilizo una navaja flexible para remover la lesión superficialmente. Luego de remover el tejido que queremos analizar, lo colocamos de manera inmediata en buen base con formalina para preservar el tejido y que no se dañe. La muestra es recogida en la oficina médica por un representante de mensajería del laboratorio. El mensajero entrega la muestra en el departamento de recibo de muestra. El personal de recibo de muestra se encarga de verificar que la información de la boleta que se llenó en la oficina médica esté correcta y concuerde con la información que está en el envase con formalina donde se encuentra la biopsia. Una vez se identifica que toda la información del paciente es correcta, entonces se le asigna un número identificador al específico. Un histotecnólogo recibe la muestra procesada en la caseta plástica y la coloca en un molde con parafina. La parafina es como una cera que le va a proveer soporte y firmeza al tejido para el siguiente paso del proceso. Cuando la parafina se endurece, el bloque va a pasar al área de microtomía. En esta área se van a realizar cortes muy finos del tejido con un instrumento que se llama microtomón. Esas secciones finas de tejido son colocadas entonces en una laminilla para empezar el proceso de extinción. En esta parte del proceso se utilizan tintes para darle color al tejido y así poder verlo en el hiposcopio. El tinte más utilizado es hematoxilina y eosina. Ya teñida la laminilla se pasa al dermatopatólogo. El dermatopatólogo va a mirar la laminilla en el microscopio y va a analizar características y patrones para dar un diagnóstico. El resultado es enviado entonces a la oficina del dermatólogo para discutir el resultado con el paciente. Es importante estar pendiente a cualquier cambio que no tenga en su piel y visitar un dermatólogo para lograr un diagnóstico a tiempo. ¡Gracias!